El sicilín de Roachín, nostálgica historia real de un camincito que vendría rosas en el llamado Bolíche de Roachín, y escuchaba con atención las conversaciones de unos intelectuales que hay clientes permanentes del lugar. En su extremada pobreza, buscaba un día en la basura y soñaba con salir de allí en una cometa o barriente que armaría por un pan y un catarín. Esa obra no lo dice, pero estoy en cuenta que un día un joven llamado Pablo Roberto González se presenta ante uno de los intelectuales y le comenta que gracias a los que les había aprendido en el Bolíche, habían regresado en la vida, tenía su familia y gozaban de que no hay meant dictionary. könnt incluso grabar. 허 decen receber met valores Por las noches, cara sucia, de ángelito con mollín, pende rosas por las mesas del police del machín. Si la luna brilla, sobre la parrilla, con el luna brilla de hoy y tú. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, y así salgo vestir mis vergüenzas en flor. No llame con tres rosas que duelan, a cuenta del ángel que no se encendí. Chiquilín, chiquilín. Chiquilín, chiquilín. Chiquilín, chiquilín. Chiquilín, chiquilín, chiquilín. Chiquilín. Chiquilín, dame un ramo de voz, y así salgo vender mis vergüenzas en flor. Guállame con tres rosas que fueran un cuento del hambre que no te entendió. ¡Gracias! Balada para un loco. Esa obra se explica por sí mismo, pero para quienes no conozcan el lenguaje de un faldo, escargiantado significa es un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, salí de tu casa por arenales y quedes, lo mismo en la calle y en vos, cuando de repente, detrás de aquel árbol, me aparezco hoy yo. Mezcla rara de penúltimo, linchera y primer polizonte de un viaje a Venus, un medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos, dos campos topadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Reír, claro, pero solo vos me ves, porque cuando paso entre la gente, los maniquíes me guiña, los semáforos me dan tres luces celestes, y los naranjos del frutero de la esquina me tiran a saares. Vení, que así medio bailando y medio cantando, me salto un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves separar una rodando por callao, Es un corso de astronautas y niños con un palo que baila alrededor, vení, volá a venir. Yo sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a voz de mi tan triste, vení, volvá a sentir, el loco berretinto eterno para vos. Loco, 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 cuando nochesca en tu corteña su alegría, por la ribera de tu sabana vendre, con un poema y un trombón a desverarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir, enloquecí tu corazón de libertad que ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión superespor, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Un ángel y un soldado y una niña nos dan un falsecito bailador. Nos hallas hablar la gente linda. Y el loco, sí, loco, pero tuyo quiseyo, provoca campanarios con su risa. Y al fin te mira y canta a media voz. ¿Chieres así, pianta, 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 trepate a esta terruca del óraco que hay en mí? Orede esta peluca de Alondra si vola, vola conmigo ya, vengi, vola, vengi. lléveme así piantá, piantá, piantá ábrite a los sabores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir frícola, sentí locos, vivan los locos, vivan los locos que inventaron el amor tíos locos, loca ella y loca yo aplausos 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 aplausos